Eh, Rocío, escucha. Yo creo que además de la canción española, tú podrías cantar muy bien, muy bien, por ejemplo, canción francesa, la bien rosa. La bien rosa, ¿sí? La bien rosa, la canción. Ah, sí, yo la he escuchado. De la piaz. De la piaz, sí. Cantar también canciones de los Beatles, de los Rolling Stones, jazz. Moderno, muy moderno. Tú estás antiquísimo, chiquillo. ¿Eso es moderno para ti? ¿Eso qué va a ser moderno? Lo que de verdad, de verdad es moderno que estás en las últimas horas, es lo que yo te voy a cantar a ti ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!